Las autoridades de tránsito y transporte realizaron operativos en contra del transporte ilegal, Linda. Así es, Horacio, y es que varios vehículos fueron inmovilizados, especialmente en la conexión a Occidente y Urabá. Jonathan Cantillo nos tiene todos los detalles a esta hora. Jonathan, buenas tardes, adelante. Compañeros, un saludo especial para ustedes en este y para todos nuestros televidentes. Efectivamente, nosotros los saludamos desde el túnel de Occidente, donde por esta época decembrina ya se han movilizado más de 160.000 vehículos. Pues la Policía Nacional estuvo el día de ayer en horas de la noche realizando operativos en contra del transporte informal en esta vía que comunica a Medellín con el occidente antioqueño y como resultado dejó cinco inmovilizaciones. Los pasajeros que por este medio de transporte ilegal se movilizaban por esta vía que comunica efectivamente a Medellín con el occidente antioqueño hicieron recomendaciones a la población para que no tomen este transporte ilegal y se movilicen por las vías de Antioquia. Este fue el caso de Deisy Janet Córdoba, una antioqueña que por tomar el transporte en la vía sufrió consecuencias como el retraso en llegar a su destino. Como ella, otras personas que se movilizaban en transporte informal dan recomendaciones a quienes están por viajar. Las consecuencias que tuvimos fue que los dejaron votados y no los respondieron por la plata porque los vinimos en un carro pirata. Así que yo los invito a todos los que estemos esperando transporte para viajar, que no cojamos carro pirata, que esperemos mejor su tiquete. Invito a las personas a que no cojan un transporte pirata porque mire, aquí hay niños, hemos aguantado hambre, mejor dicho. Los invito a que no, no hagan eso por desesperación, por el afán. Las autoridades recomiendan a los viajeros que movilizarse en transporte ilegal contribuye a la sinestralidad en las vías. Nuestra invitación es a que se dirijan a los terminales de transporte a comprar los respectivos tiquetes o a las empresas legalmente habilitadas a realizar los contratos que prestan un servicio especial y de turismo. Los operativos de la seccional de tránsito y transporte de Antioquia dejan 1.200 vehículos inmovilizados por transporte ilegal o informal en 2018. Según cifras entregadas por las autoridades de tránsito y transporte de Antioquia, en lo que ha ocurrido en 2018 ya se han inmovilizado más de 1.248 vehículos que se han transportado por las vías de Antioquia de manera ilegal. 79 de estas inmovilizaciones pertenecen a la vía que comunica Medellín con el occidente antioqueño. Pues hasta ahora se reporta total normalidad en esta vía y las autoridades recomiendan a los viajeros que de presentarse alguna anomalía en las vías o en los seis ejes viales de Antioquia, reportarla al numeral 767. Pues con esta información yo me despido desde el túnel de Occidente. Sigan ustedes en el estudio con más de Teleantioquia Noticias.